Y'all my old boy Hey yo Flor Hey mi yo Hey mi yo Uh Get mine and I'm a friend I'm buy that no go in the pit Eat like my cousin Get mine and I'm a friend I'm a black man, I'm a black man, I'm a black man, I'm a real gremlin, I'm running with FM I'm in the kitchen, I'm talking like a nerd, I'm talking like a nerd, I'm talking to these women, I'm in the mansion R.I.P. Beach Calibre 2-2-3, I've been working with MIT, B.C.M., I grew up with B.B. Shadow Souls 6 Shadow P.T.E. 45-ый с коверинсом кудру-ду D.I.P. Beach, у них 0.I.P. Парни, наши делают шеще в Микю, шеще Я забрасываю шкуры сделай тутикю Знаю, кто здесь профи, положу профи Не белый, мы не ром, прям я схожу по ним для сёк Они оба знают, чё со мной не так, не шутил Te haces que te vas, si, todo lo hasbudado. No te pasa nada. No te van a seguir. No hay que para scrape. Ahí está todo vivo en la level. En este busig drive a más gica. Yo, garré y embarré, tenemos nuevos Ademar. ¿Qué más, tu hogar no? Vamos a volar a las radas. Ellos besaron sin ayuda. No ayudan, sonitares. ¡Mira, Naki abuelos! A bailar todo en el aire Quizás más tarde en el aire Máñez a un plan Amén.